Hola amigos, bienvenidos a un nuevo unboxing aquí en Juegos Joguetes y Coleccionables y aquí está la Salting Banking de Marisol. Hola, ¿y cómo están Juegos Amigos? Y yo soy Ricardo Méndez y bueno pues este, hoy vamos a, vamos a darles más alegría a todos ustedes ahí en casa o no, pero vamos a presentarles un nuevo unboxing que tenemos preparado para ustedes y en estos momentos lo tengo aquí. No es cierto. Tenemos la nueva caja de Nickelodeon. Reloaded. Esta es la exclusiva de San Diego Comic Con. Ok, well played. Dos al hilo. Bien pulado, chavos. Y tenemos una herramienta unboxeadora, entonces donde la niña va a hacer el favor de abrir la caja. Oigan, pero está bien padre la casa, digo, a diferencia del año pasado que era la Boombox, está bien padre. Es como una cabaña, no sabría decir si es referencia a alguna caricatura en especial, pero está bien padre. Bueno, cada mes el servicio de suscripción de Nickbox tiene el sistema, vaya, crea cajas con contenido de Nickelodeon, sobre todo de la época llamada de oro, que fue los 90, y pues pone cosas de sus personajes. Las cajas no están disponibles en México, lamentablemente. Así que bueno, esta es la edición especial de Comic Con que estuvo dándose ese día, que bueno, obviamente incluye cosas de todo lo que estamos viendo acá, ¿no? Tenemos a Renny Stimpy, tenemos a los Rograds, tenemos a Hey Arnold, aquí están los Rocket Power, ahí está Rock of Modern Life. Entonces, pues básicamente es una celebración de lo que es todo Nickelodeon. Y entonces, pues ya creo que no sabes más. Ahí está. Entonces, bueno, ahí está la mismísima Nickbox. ¡Guau! ¡Salud your shorts! Es como... Nickelodeon sacó en una época como en los 2008, por ahí, una onda muy veraniega. ¡Qué padre está! De hecho este es el J-Box. Esta es la... ¡Guau! Está bien cool. La cachucha con la fogata muy a la... le temes a la oscuridad, pero bueno, es referencia a... Es nada más Retro Nick Suaj. Ajá. Bumper logo cap. ¡Guau! ¡Qué bonito está! A ver, cuéntela. Es que si no se va a molestar acá el estilista que nos acaban de contratar. Ah, entonces, bueno, sacaban una onda muy veraniega y muchas veces ponían como clips creados de los Nicktoons de campamento o en un resort nadando y cosas así. Y entonces, está padrísimo. ¡Qué bonito está el arte de la caja! Le podemos cambiar el... Le podemos cambiar el... Este... Este le ponemos un parche de juegos que se descoleccionamos. ¿Cómo es que lo hay alguna vez todavía? ¿Hemos hecho? Bueno, pues, ¿qué más incluye esto? ¡Ah! Vámonos, paso por paso, ¿no? Sí, paso por paso, ya. Entonces, bueno, tenemos esto que es de la vida moderna de Rocco. De hecho, esto es como una lonchera térmica. Y son las papitas que siempre comen. ¡Qué hacer! ¡Ah! ¡No baches! ¡Qué padre! Pues, bueno, viene en su bolsa. Y sí, justamente es una lonchera térmica para que aquí pongan el changüichito acá, que la fruta que tiene que estar fría y fresca. Bueno, pues, aquí viene justamente con la... Imagen. ¿Me creerás que apenas me estoy dando cuenta que dice Pasture... Puff Ice? O sea, son papitas de pastura. O sea, porque, pues, va... Bueno, jefe eres una vaca, entonces... ¡Oh! ¡Qué cool! Y atrás traes un otro pack. ¡Qué chido! A ver, veamos qué más. Eso no viene aquí. ¡Ja, ja, ja! Entonces... ¿Qué? ¿Así? ¿Los aumentamos así? ¡Pfff! ¡Ah! ¡Ah! Bueno, pues, vamos, uno por uno. ¿Esto es un destapador? ¡Mmm! ¡Short Shock! ¡Ah! Lo que les decía, que sacaban... Esto es de Rocket Power, de la cabaña del papá, de Otto y de Reggie. No me acuerdo cómo era el nombre de la cabaña en español. ¡Guau! Pues, sí es de madera. Tiene aquí los... los... las perforaciones para poder colgarla en una pared y entonces tener... lo que está viendo embobadamente es esto. Y entonces aquí trae el destapador para... ya no se usan tantas las... las bebidas de... de... de corcholata, pero, pues, ahí está para... ¡Qué padre está! ¡Está bien cool! ¡Ok! Este... ¡Calzoncillos! ¡Ay! ¡Eat my shorts, man! ¡Están como bastante grandes! ¡Anahuana! 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 ¡Campo Anahuana! ¡Anahuana! Esto... ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Qué padre! Todo el estampado está bien cool. Solo, sí, no recuerdo exactamente cuál referencia es esta. Siento que es de rojo, pero no... Bueno, esa era una referencia general de toda la... El estampamento Anahuana. El estampamento Anahuana. ¡Qué padre está! ¡Campo Anahuana! No, por la letra. Ahorita voy a recordar de qué es esto. ¡Guau! Bueno, se supone que esta es talla... talla única, entonces... esta... esta le cabe a todos. Ok. Pues, sí, es... Sí, se ve muy amplia. Sí, se ve y... ¡Qué cool! Y no tanto. Ok. Bueno, ya tienes pijama. ¡Ah! Ok, ok, ok. Va. Aquí tenemos también del campo Anahuana. Esto que... justamente trae el... el mensaje que dice... ¡Saluda tus calzoncillos! ¡Saludad tus shorts! ¡Saludad tus shorts! ¡Salúdalos! Pues, ahí están. Y es... y es... es una botellita para que, como siempre acostumbras, la dejes por todos lados con agua en toda la... toda la oficina. No, es como que yo haga eso, ¿verdad? Ya me dijeron que soy la niña de señales que deja vasos con agua alrededor. Porque nos van a invadir los ovnis. Aquí está la playega. Ok. Summer 2018 Camp Nick. ¡Ay! ¡Qué padre está! ¡Ah! ¡Wow! ¡Qué cool, sis! Y trae a Rock... trae a varios personajes. Ahí es como pijama también. Entonces, este... ¡Wow! ¡Qué cool! No sabes que... son de las que brillan en la oscuridad, a ver. O sea, aquí lo dice. Hay algunas que brillan. No sé si esta, pero no, no creo. No, no creo. Nada más tiene el... el verde slime y... Trae estos... está así como muy de... 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 como de colegial, de escuela, de preparatoriano, muy de allá de Estados Unidos. El... el cuellito acá. ¡Oh! Está... está... está chulo. Está chula de bonita. A ver, ¿qué más? ¿Qué más viene ahí? Viene una... esto me enloqueció ahorita que lo vi, una Helga Bubblehead. ¡Oh! ¿Ya voy a sacar? Ah, herramienta, 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 herramienta. Hechas para apoyar las... las labores del hogar, como abrir cajas. Como abrir cajas. Eh, eh, eh. Ok. ¡Tarán! Aquí está una Helga, por aquí. ¿No? ¿Qué más? Pero ve el... el detalle, la cara está realmente enojada. ¡Qué bonita! ¡Currao! ¡Currao! Vienes que dejárselo. Dejad el agua por ahí. Está bien, ya lo voy a dejar así. Te vas a enfrentar con Betsy y los cinco vengadores. Ok. Ahora... Aquí tenemos un juego de tarjetas de naipes, propiamente dicho. Ah, ese trae su propio... trae su propio acá de... Abre fácil. Para hacerle del Taur. Abre fácil. ¡March! Es tan abre fácil que sí se abrió, eh. ¡Oh, mío! ¡No puedes abrir tu propio budín! No pude. ¡Mira! ¡Mira! Y aún así se niega. No se deja. No se deja. Bueno, el sol está muy bonito. El empaque. El empaque. El empaque está bonito. Aún así no se deja abrir. Para abrirla bien. Ahí está. Es que esta sí la pegaron con fe, mira. Ahí está. Bueno, pues tenemos aquí los naipes de la Nick Box. Que de este lado viene la versión de la fogata. Aquí viene... El comodín. O el joker. Hay otro joker. Eh. Y bueno, pues como vienen las tarjetas. Pues son los personajes justamente. Vamos a... Mis habilidades de Taur. Les van a mostrar aquí. Están los castores de escadabia. Son... El as. La... Básicamente los... Las figuras de as son las que tienen este. ¡Ay! Que tal. Este es el Jake. Bueno, el Joto. Este... La reina. Y el rey. Mismo... Con los tréboles. Con los clubs. Entonces solamente... Wow. Los ases y las otras figuras tienen estas imágenes. ¡Ay! ¡Qué bonito! ¿Y estos? Ok, ok. Ok, ok. Ajá, ajá. ¡Hola! ¡Soy el inicio también! ¿Y tu mamá? ¿Soy el papá? Es una hermana. Aquí está. ¡Guau! Ven. Y ahí están. Estas son las tarjetas naipes de los Nicktoons. ¡Ay! Háganlo sonores. Y aquí viene un inflable. Esta es una pelota inflable. Seguramente. ¡Ah! Ahí está. ¡Ay! ¡Qué padre sería esto de campamento iniciar todo esto! Sería lo mejor. A la Jusco. Mmm. Y entonces... ¡Cool! Vamos a darle su... Si entiendo... Ok. Esto va a tomar tiempo, así que dale a lo que siga. Ok. Jajajaja. Jajajaja. Hay un... Camping Rock Up Vinyl Figure. Que... Este capítulo es increíble. De ahí sale una canción muy boba que se llama... A comer. A comer. Pan delicioso y caliente. Pan delicioso y caliente. Que se llaman Heffer, Filbur y Rocco. De campamento justamente. Y vean. ¡Qué bonito! ¡Esto es Rocco! ¡Guau! ¡Qué bonito! Con toda la mochila. ¡Qué padre! Y los zapatitos. Porque... Él siempre trae normal. El zapatín normal. Vamos a ver. Miren. Aquí viene la referencia. Trae zapatín naranja. Y si le respetaron los zapatillos de campo. ¡Qué bonito esto! La lamparita. La cuchara. Todo. ¡Qué bonito! La Nick Box 2018 de San Diego Comic Con. ¡Ah! ¡Está bien padre! ¡Oh! Kimono, esta se infla en dos etapas. Primero se infla el balón. Que es la ciudad. Y después se infla el reptar que está allá adentro. El reptar es malvado. Es el rey de la maldad. Está muy padre porque... A ver. A ver. A ver cómo se ve. Si lo hacemos. ¡Ah! 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 Está muy padre porque este reptar... Con una ciudad. Ya, porque si no se sale de cuadro. Y bueno, pues esto es la Nick Box. ¡Wow! Que trajimos... De la San Diego Comic Con. Que le trajimos a la innombrable aquí, presente. ¿Qué? Y este... ¿Qué? Pues es que es para que ponga esas caras. Y entonces, bueno, pues la estamos compartiendo con ustedes. Ahí está compartiendo su caja de Nick Box. De Nickel... De Nickelodeon de la San Diego Comic Con. O sea, ¿es real? ¡No! ¡Es real! ¡No! Y bueno, pues esto ha sido un unboxing más aquí en juegos juguetes y coleccionables. La perdimos. ¡No, no, no, no! ¡Gracias por acompañarnos! ¡Ella fue Marisol! ¡Es lo que cae a Marisol! Yo soy Ricardo Méndez. Y nos vemos en otra edición de... Unboxings. Aquí en juegos juguetes y coleccionables. ¡Chao! ¡No! 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 ¡No!